En 1998 empezó el socialismo siglo XXI en la hermana Venezuela. En lugar de mejorarla, la acabó. Pero por fortuna, en este puente hay esperanza. Porque de un lado está María Corina Machado, que es la voz de la democracia de las Américas. Nos llena de orgullo saber, María Corina, conocer su lucha, oírla todos los días, presenciar su valor civil, ser testigo de su etopeya. Que algún día le agradecerá inmensamente Venezuela y todos nosotros, los que vivimos en los países hermanos. Y al presidente Andrés Pastrana y a mí, nos honra mucho llegar a acompañar a Marta Lucía Ramírez, nuestra candidata a la vicepresidenta.